Frente a las medidas de distanciamiento social que hemos tenido que adoptar para cuidarnos del contagio de COVID-19, es muy importante que las personas mayores no dejen de lado el mantener contacto con personas significativas, ya sea de su familia, amistades, vecinos u otros miembros de la comunidad. Hoy más que nunca necesitamos potenciar nuestras redes sociales de apoyo. Este aislamiento físico no debe convertirse en aislamiento social o soledad. Es por esto que es muy importante que las personas mayores puedan mantener un contacto periódico con otras personas a través de llamadas telefónicas, a través de chat, de redes sociales o videollamadas. Hoy en día tenemos varios canales por los cuales podemos mantener el contacto con los miembros de la familia o con amistades. Todos los días, por lo menos una o dos veces al día, deberíamos poder conversar con otras personas. No solo acerca de nuestros temores, nuestras inquietudes y cómo estamos llevando la cuarentena, sino que también es un momento para poder intercambiar otros conocimientos y otras experiencias que tienen las personas mayores y que pueden servir a los más jóvenes. Las personas mayores tienen toda una trayectoria de vida donde han vivido y han enfrentado crisis anteriormente y han podido resolverlas de buena manera. Las personas mayores son resilientes y tienen una buena capacidad de adaptación y también pueden entregar en este momento palabras de esperanza a las generaciones más jóvenes. Por otra parte, las generaciones más jóvenes también pueden entregar nuevos conocimientos a las personas mayores, por ejemplo, en el uso de las tecnologías. Entonces, es un momento que nos puede servir para un intercambio intergeneracional y para afianzar los lazos familiares, por ejemplo, entre abuelos y nietos. Es muy importante que en este momento no nos sintamos solos y para eso la familia y los amigos son un elemento central. La invitación es a quedarse en casa, pero cuidando nuestras redes sociales. Gracias.